Mi tata la quiero A la casa humilde, pero no la va que te vi En el solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Tenía dispuesto a tratar Le di que la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada replicaba miedo No le dijo nada, se guardó el dinero Yo la media vuelta y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi tata la quiero Mi tata la quiero No le dijo nada, se guardó el dinero Que no supo nunca mi amor apreciar No le dijo nada, se guardó el dinero Que no supo nunca mi amor apreciar No le dijo nada, se guardó el dinero Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Me da la la quiero Así, así nomás estamos conversando